Hola, queridas maestras, queridas mamás de la clase de CUNA. Estamos nuevamente con ustedes, traiéndoles algunas ideas y sugerencias que pueden ser utilizadas para el desarrollo de la lección número 7. En esta lección nosotros estaremos estudiando el eslabón de la adoración. Y la historia del día de hoy se llama El Horno de Fuego. Los tres amigos de Daniel no se arrodillaron frente a la estatua del rey Nabucodonosor, así que ellos dijeron que no iban a adorar a la estatua. Se enojó muchísimo y también hizo que los echaran al horno de fuego. Y para eso nosotros hemos preparado esta maqueta. En esta maqueta vamos a tener varias partes para poder ir contando nuestra historia. Aquí tenemos al horno de fuego, tenemos a la estatua y tenemos al rey. Entonces aquí el horno de fuego está hecho de una caja de zapatos. Entonces aquí adentro nosotros le hemos puesto las figuras de los personajes. Y entonces ustedes aquí también podrán ver cuando abrimos la puertecita vamos a poder ver a nuestros personajes adentro y estaremos contándole a los niños también. Lo que hemos puesto adentro son lucecitas y también hemos puesto papel de colores para simular el fuego. Entonces aquí lo tenemos, eso es el rojo. Cuando nosotros estemos contando la historia tenemos aquí dos pequeñas maquetas también que vamos a poner a todas las personas que llegaron ese día. Entonces vamos a poner la multitud de personas que estaban ahí viendo la estatua. Entonces todas las personas están de pie. Cuando empiezan a sonar las trompetas, vamos a moverme para acá. Cuando empiezan a sonar las trompetas vemos como las personas se inclinan ante la estatua. Y que lo que pasa que vemos aquí a nuestros personajes que ellos no nos inclinaron, ¿verdad? Y entonces así vamos a hacer el desarrollo de esta lección. En nuestros minutos previos nosotros aquí tenemos varios elementos. Aquí tenemos un globo, tenemos una botella de agua y tenemos una figura de una llamita, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es con nuestros niños vamos a esconder artículos, los vamos a esconder en la clase. Nosotros vamos a hacer unas pequeñas adivinanzas, ¿sí? Y entonces conforme los niños vayan escuchando las adivinanzas, los niños van a buscar estos artículos. Entonces, ¿qué van a hacer? Cuando ellos los encuentren, nosotros vamos a contarles a ellos de que quién hizo las cosas, les vamos a preguntar, ¿sí? Sabemos que Dios hizo cada una de estas cosas. Entonces, vamos a decir como, por ejemplo, soy líquida y ayudo cuando tengo sed. También cuando estoy sucio y también pueden jugar y también pueden navegar en mí. Ah, ¿qué creen que es? Oh, es el agua. Entonces ellos van a buscar la botella del agua y si ustedes no pueden tener la botella de agua, aquí yo tengo la figura de una botella de agua. Entonces, lo que vamos a hacer es que los niños van a ir buscándola. Cuando nosotros vemos que los niños están jugando y se están acercando, nosotros podemos decirles, uy, estás caliente, caliente o frío si no están cerca de ellos, ¿verdad? Entonces, esa sería una de las formas como nosotros vamos a poder hacer esta dinámica. Entonces, dice, otro, soy rojo, pero algunas veces soy azul, amarillo o blanco. Dice, te tengo calientito y sin embargo también puedo quemarte. ¿Qué creen que es? Sí, ¿verdad? Es el fuego y entonces para eso aquí tenemos nuestra figurita del fuego, ¿sí? Entonces vamos a hacerlas, las vamos a esconder cada una de ellas y lo vamos a hacer que nuestros niños nos ayuden a encontrarlas. Y el último, no me puedes ver, solo me puedes sentir. En invierno soy frío y en verano soy caliente. Digo, hago que las burbujas puedan flotar. ¿Qué creen que es? Ah, muy bien, es el aire, ¿verdad? Entonces, para eso aquí tenemos un globo. En este globo nosotros lo podemos, ¿qué? Lo podemos sentir, ¿qué es lo que tenemos adentro? Ah, es el aire, ¿sí? Entonces, vamos a preguntar a nuestros niños por qué nosotros creemos en esto o porque todo, cada una de estas cosas el Señor las hizo y por eso nosotros adoramos a Dios, ¿sí? Muy bien, entonces, para nuestro versículo de memoria vamos a tener aquí, tengo una copia de una casita con un corazón y dice, Yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24-15. Eso también los niños pueden ayudarnos a hacerlo y llevárselo a casa o compartirlo con alguna persona. Muy bien, entonces aquí tengo otro modelo también de lo mismo, un corazoncito. Los niños podrán pintarlo, ¿sí? Y también podrán llevárselo a casa y compartirlo con otras personas que no conocen de Jesús. Entonces dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿sí? Esa sería una forma de cómo nuestros niños pueden tener el versículo de memoria. Bien, aquí tenemos en forma de llamitas, tenemos las preguntas. Nosotros vamos a preguntarle a cada niño con respecto a la historia. ¿Qué fue lo que aprendieron, sí? Dice, ¿quién creen ustedes que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego? Ah, muy bien, fue Jesús, ¿verdad? ¿Cómo creen que se sintieron cuando Jesús los salvó del fuego? ¿Estaban tristes o estaban contentos? Es una forma de cómo también nuestros niños pueden ayudarnos a qué? A explicar la lección. Ellos recordarán por qué es que ellos se sentían contentos de que Jesús los haya salvado. ¿Se sintieron con ganas de adorar a Dios? Dios, sí, ¿verdad? Entonces sabemos que todos los días nosotros tenemos que adorar a Dios. Dice, ¿pero ya habían adorado a Dios? ¿Y ellos saben cómo ellos habían adorado a Dios? Ellos habían orado. Ellos le habían pedido a Dios que los cuidara. Muy bien, entonces aquí vamos a repetir nuestro mensaje que dice, adoramos a Dios cuando nos negamos a hacer cosas malas, ¿verdad? Muy bien, entonces eso aquí concluiríamos con nuestra lección. Para la aplicación de nuestra lección, aquí yo tengo varias figuras. Nosotros vamos a hacer un juego con esto, ¿sí? Voy a poner a todos los niños en la parte de atrás de nuestro salón y entonces vamos a decirle, si tú escuchas que yo digo algo bueno, tú vas a dar un paso al frente. Y si yo te digo algo malo, tú lo vas a dar hacia atrás. ¿Estamos listos? Entonces, voy a usar una palabra clave. El maestro dice, ¿sí? Si el maestro dice jugar con la pelota dentro de la casa, ¿está bien o está mal? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? Bueno, entonces eso lo dejamos acá. Bueno, vamos a ir haciendo las demás preguntas. Dibujar en las paredes. ¿Qué creen que está bien o está mal? Y también puedo decir, por favor, denle un abrazo a la abuelita. Sí, eso sí es bonito, ¿verdad? Donde le van a dar un abrazo a la abuelita. Y también puedo decir, el maestro dice, róbale dinero del bolsillo del pantalón a tu papá. ¿Eso está bien? No, ¿verdad? ¿Que no? Muy bien. Entonces, podemos decir también, ayuda a mamá y a papá a recoger toda la basura. Sí, muy bien. Esas son acciones buenas que los niños pueden hacer. Entonces, siempre vamos a recordarles el mensaje de hoy que dice, adoramos a Dios cuando nos negamos a hacer cosas malas. ¿Sí? Aquí vemos algunas figuras de haciendo cosas malas los niños. Y eso está bien o está mal, ¿no? Cuando nosotros peleamos por nuestros juguetes. Eso no está bien. Entonces, siempre vamos a recordar que adoramos a Jesús cuando nos negamos a hacer cosas malas. Muy bien. Entonces, aquí tenemos todas las esconderse cuando mamá me llama. ¿Ustedes qué creen que es eso? ¿Está bien o está mal? Ah, está mal, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que cuando mamá nos llama, mamá nos necesita, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos rápidamente? Obedecer cuando mamá nos llama. Y entonces, así que, vamos a repetirnos. Nuestro mensaje es, adoramos a Dios cuando nos negamos a hacer cosas malas. Para compartir nuestra lección, nosotros hemos hecho varias realidades que podemos compartir con otros niños, ¿sí? Otras personas que no conocen de Dios. Aquí yo tengo este hornito, entonces, en el cual nosotros aquí tenemos a los tres amigos y tenemos a Jesús también ahí con ellos. Aquí tengo otro también que lo podemos ir moviendo cuando vamos, tenemos aquí a nuestros personajes, ¿sí? Entonces, es otro más sencillo. Tengo también este horno, también que lo hemos preparado. Le abrimos acá y aquí vamos también a ver a nuestros personajes, ¿sí? Entonces, nuestros niños pueden ayudarnos a pintarlo y lo pueden llevar a casa. Aquí yo tengo otro poquito más grande, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo también a nuestros personajes, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro horno donde ellos también pueden llevarlo y compartirlo con otras personas. Y aquí tenemos este también, ¿sí? Entonces, son varias figuras que podemos compartir con alguien que no conoce de Dios, ¿verdad? Y podemos contar la historia y dar el mensaje del día de hoy. Bueno, estas son las pequeñas ideas que traemos. Esperamos que sean de gran ayuda para cada una de ustedes. Y entonces, así juntos podemos dar una lección hermosa y también hacemos que nuestros niños puedan aprender que adoramos a Dios cuando nos negamos a hacer cosas malas. Muy bien, nos vemos. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.